No tiene ni 20 segundos el capítulo iniciado y ya tenemos un montón de problemas Deja tú en el canon que ya el capítulo 1 se encargó de destruir el inicio de Dragon Ball Super Sino que este capítulo se encargó de destruir lo establecido en la saga de Wu Cuando Goma termina de pedir su deseo de convertir a los guerreros Z en jóvenes Shenlong ya se quiere ir Pero Goma le dice Ey, que no se supone que tú cumples tres deseos Y Shenlong se saca el argumento más Simplemente tipo ya no quería estar ahí Se sacó un argumento del culo Que básicamente dice que las personas que usen las esferas del dragón por primera vez Solamente les va a dar un deseo Pero si estás suscrito a este bonito y maravilloso canal que es el de Nazarito Compartes el video, le das like y lo sigues en todas sus redes sociales Ahí sí te va a dar los otros dos deseos Y como el trío demoníaco no está suscrito a mi canal Como tú lo estás, no sé qué estás esperando Pues no les va a dar esos otros dos deseos Se chingaron básicamente A ver ya en serio, qué argumento tan mierda maestro Se supone que en la saga debut se estableció que Dende mejoró a Shenlong para cumplir tres deseos Pregunta ¿Sorbet era cliente frecuente de Shenlong y nadie se enteró? Porque en la resurrección de Freezer Sorbet pidió dos deseos para resucitar a Freezer Y nadie dice nada Y ojo, creo que esto viene de un manga Ojo, ojo con esta madre que esto está potente Esto viene de un manga que ni siquiera está dentro del manga oficial completo de Dragon Ball Super Es como un manga aparte, es el manga del manga Donde ahí Sorbet sí pide un deseo para resucitar a Freezer Y ya O sea, me estás diciendo que un manga que en teoría es oficial Pero no está incluido en el manga oficial completo de Super ¿Es el que tiene la respuesta a esto? ¿Es en serio? Maestro, tenemos un despapayeco en el tema del canon O básicamente podemos decir que Shenlong cumple los deseos Que él quiera cuando él quiere y cuando se le sale de las santas esféricas pelotas Lo peor de todo es que hay gente justificando esto Y hay que ser sinceros gente Dejemos el fanatismo de lado Dejemos la esencia por un momento Esto no es esencia Esto es un descontrol del tema del canon Literal, si Daima se encargó de destruir el inicio de Dragon Ball Super Que, a ver, ya hay gente teorizando que lo van a descolonizar Perdón que lo diga Pero si descanonizan Dragon Ball Super Sería la mayor estupidez jamás hecha por Toriyama y por Toei Así abiertamente yo lo digo El caso es que ahora se cargan algo de Buu O sea, güey Nadie en Toriyama O de los círculos cercanos de Toriyama A sus editores, etc ¿En serio nadie le dijo nada sobre el tema de lo establecido en la saga de Buu Y el inicio de Super? ¿Nadie? Toriyama es tan dios que se salta el argumento del culo Y nadie le avisa de que Ey, esto estaba así ¿En serio? En lo que los guerreros Z siguen asimilando el hecho de que vuelven a ser niños Van al templo de Kamisama a ver qué Perseves pasó El caso es que se dan cuenta de que Dende fue secuestrado por estos demonios Y pues quieren ir a rescatarlo Sin embargo, pues no se puede porque no hay manera de llegar También Mr. Popo les dice que había un Amequiano con ellos Pico lo sabe de él No sé cómo carajo sabe de él Me imagino que por los recuerdos de Nail y Kamisama Si no, no sé cómo se enteraría El caso es que Kaioshin dice que hay una manera de llegar Y le pide a Kibito que vaya por una nave en el planeta de los Supremos Kaiosamas El caso es que el Supremo Kaioshin dice que Esa nave fue con la que él llegó a este universo 7 A ver, ¿Qué no se supone que los Supremos Kaioshins Nacen de un fruto de un árbol? Algo así había dicho Toriyama Y ahora me dicen que no, que hay que tienen hermanos No, que siempre vienen de otros mundos ¿En serio? O sea, te digo, nos chingamos en lo que ya estaba fregado O sea, no se entiende entonces ¿Qué carajo? ¿De dónde vienen los Kaioshins entonces? ¿Vienen de un árbol divino, por así decirlo? Al final, como cualquier ser humano o ser vivo Se reproduce y no hay ningún problema y son elegidos Entonces, ¿qué son? O sea, ya no entiendo nada Bueno, al final la nave está tan averiada Que le tiene que pedir ayuda a Bulma Bulma llega, le dice que la va a arreglar como en unos 10 días Y mientras pasan esos días Goku decide, pues, al no estar tan acostumbrado aún al cuerpo pequeño Decide tomar estrategias Y por ende decide ir con el maestro Karin ¡Hueón! Hace un montón que Karin no aparece en el anime Creo que desde la saga de Black Si es que la memoria no me falla Y le pregunta para saber dónde está el báculo sagrado ¡Madre mía! Este sí fue la época de los regresos ¡Ojo, ojitos! Si estamos en temas de regresos en Dragon Ball Yo afirmo, ¿eh? O sea, si le atino Todos se tienen que suscribir a este canal Literal Si le atino A que Launch vuelve Gracias a Daima Aquí en este canal lo dije primero Este canal lo dijo primero Y ninguno más ¡Ninguno más! Yo sí creí Y si no, pues quedo como payaso Pero si pasa En este canal se dijo primero Nadie más Vemos cómo Goku está interactuando con su báculo sagrado Y hueón ¡Ahora sí! Esto sí es esencia, gente Esto sí es esencia Alguien dijo Esencia Piccolo nos da un poco más de lore Acerca de los Namekianos en el reino demoníaco Bueno, y que tampoco era tanto Simplemente dice que era un lugar agradable Pero simplemente no les gustaba Como los gobernaban Porque pues los Namekianos son rebeldes Por así decirlo Y en lo que está la comidita bien chingona Aparece una puta nave en el cielo Parecía que iba a ser este trío de desgraciados Pero no Resultó ser quien estaba en la nave Era un tal Glorio Glorio Que es el nombre muy chistoso la verdad Dice que invita a Goku A ir al reino demoníaco Para derrotar a Goma Goku dice Pues a ver La nave no está lista Me está ofreciendo este tipo Pues a huevo que voy Entonces para estar seguro Y para arreglar su desmadre con su hermano Pues el supremo Kaioshin Va junto a Goku Los demás se chingaron Se tienen que esperar Que Bulma termine de reparar la nave Del supremo Kaioshin Y con Goku yendo al reino demoníaco Termina esta misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!